Hola, ¿has sido mamá hace poco y te das cuenta de que tu cuerpo no se ha recuperado aún? Si es así, quédate conmigo en este vídeo y te voy a explicar de qué modo la fisioterapia y la tecnología INDIVA pueden ayudarte a recuperarte a nivel abdominal y perineal después de haber pasado por un embarazo y un parto. ¿Cuáles son los aspectos en los que los fisioterapeutas, ayudándonos de la tecnología INDIVA, podemos ayudarte mucho a revertir la situación? Podemos ayudarte en cuanto a el dolor de la episiotomía o del desgarro perineal. Podemos ayudarte mucho con la cicatriz de la cesárea, con las estrías que quedan a nivel abdominal y la laxitud de la piel después de haber tenido al bebé. El dolor que aparece a menudo, muy frecuente, en las relaciones sexuales, en el momento de posparto y también con la incontinencia. ¿Sabes lo que es la episiotomía o el desgarro? Te voy a explicar. Esta eres tú en posición ginecológica. La vagina, el conducto por el que sale la orina y el conducto anal. En el momento del expulsivo, cuando vamos a parir, el médico muchas veces se ayuda, con un material quirúrgico, tipo como unas tijeritas, se ayuda cortando un poquito a este nivel para ayudar a que el bebé pueda salir sin generar un mayor daño en el periné. Cuando le da la impresión de que puede producirse un desgarro importante, lo que hace es dirigir hacia donde a él le interesa la lesión, para luego poder hacer una sutura adecuada. A veces ocurre que se producen pequeños desgarros que se producen en otros lugares del introito de la vagina, de la entrada de la vagina. La cuestión es que, sea una episiotomía o sea un desgarro espontáneo, el ginecólogo o la ginecóloga lo que habrán hecho es una sutura. Y esa sutura, muchas veces, esa cicatriz, muchas veces genera mucha molestia en el posparto. Vale mucho la pena que te ayudemos con el dolor que provoca esa cicatriz y que puedas estar felizmente viviendo lo que toca vivir en el posparto y no estar acordándote de tu cicatriz. Con terapia manual y con la tecnología Indiva Active, lo que vamos a hacer es eliminar el dolor que está provocando esa cicatriz y tratar las adherencias, los tejidos adheridos, que pueden estar provocando una imposibilidad de deslizamiento entre los tejidos, que es causa de dolor. También lograr que esa cicatriz, gracias al trabajo con Indiva, sea una cicatriz, en vez de tener un cordón duro, fibroso, que sea una cicatriz lo más parecida al tejido original. Una cicatriz elástica. Vamos a estimular la creación de la elastina y el colágeno, regenerando ese tejido para que la cicatriz sea una cicatriz nueva. Oxigenar la musculatura. Ocurre que cuando hemos tenido sensación de dolor, se produce una reacción involuntaria de defensa, una contracción de la musculatura del suelo pélvico y eso no facilita una buena nutrición y oxigenación de los tejidos. Motivo por el que nos vamos a ayudar con la tecnología Indiva Active a mejorar la oxigenación de esos tejidos. Necesitamos, con terapia manual, con estiramientos, con técnicas de terapia manual, relajar las posibles contracturas que se hayan producido como consecuencia de esa molestia que has vivido. En el caso de la cesárea, pues también es una cicatriz. Hay mujeres que tienen una cicatriz estupenda, que no genera ninguna molestia y que en poco tiempo, en pocos meses, se hace casi invisible. Pero eso no es la realidad de todas las mujeres. Puede que tu cicatriz haya sido dolorosa durante meses incluso y que sientas que se produce como un hundimiento dándole forma de doble vientre al abdomen y puede que notes que el cordón de la cicatriz es un cordón duro y fibroso. Entonces lo que vamos a hacer con las técnicas de terapia manual, de fisioterapia, y ayudándonos de la tecnología INDIVA, vamos a acelerar el proceso regenerador para que se produzca un cambio a nivel celular en el tejido y mejoraremos la vascularización y la oxigenación y la síntesis de colágeno. De nuevo, para que esa cicatriz se parezca el máximo posible al tejido original que tenías. Disminuirá, nos ayudará muchísimo el trabajo con INDIVA a disminuir la sensación de dolor y la posible inflamación que aún quede, sobre todo cuando te ha tocado vivir una cicatriz con alguna pequeña complicación, con algún seroma o algún pequeño hematoma interno. En cuanto a las estrías que nos quedan después de haber estado con el abdomen distendido, cuando estábamos aún gestando al bebé, es muy frecuente que cuando ya hemos tenido al bebé, aún nos quede la piel del abdomen con una sensación de piel sobrante y muchas marcas de estrías en la piel. Es interesante poder aprovechar el momento cuando esas estrías aún están rojitas, aprovecharnos del efecto que tiene la tecnología INDIVA ACTIV para regenerar y ayudar a la cicatrización y regeneración de ese tejido para reafirmar y curar. El dolor en las relaciones sexuales, en el posparto, es muy frecuente. Necesitamos ayudarnos de terapia manual y la tecnología INDIVA para lograr hacer desaparecer cualquier proceso inflamatorio que esté provocando dolor y mejorar, aumentar el metabolismo y mejorar el trofismo, porque sobre todo la situación hormonal no está propiciando que tus tejidos estén muy hidratados, elásticos. Lo que nos interesa es poder compensar lo que a nivel hormonal no está siendo facilitado. Necesitamos dar elasticidad e hidratación a los tejidos de la zona vaginal. Estimularemos la generación de colágeno y elastina con el efecto eléctrico de INDIVA y nos encargaremos de reequilibrar el tono muscular de ese suelo pélvico que ha sufrido un cierto traumatismo con el proceso de parto. ¿De acuerdo? El hecho de trabajar con esta tecnología y reducir la sensación de dolor de forma inmediata nos ayuda a los terapeutas a poder ser mucho más rápidos y eficaces en el trabajo de terapia manual para conseguir que tus tejidos vuelvan a la normalidad y mejor en tono y podamos atender otros aspectos de recuperación tónica, no solo de atender el dolor. La incontinencia también es algo bastante presente en las mujeres en el posparto. No te sientas sola porque no lo estás, aunque la gente no hable mucho de ello. Lo que vamos a hacer ayudándonos los fisioterapeutas, aparte de todos los ejercicios y técnicas de fisioterapia que haga falta, lo que vamos a hacer ayudándonos de la tecnología INDIVA es mejorar la vascularización y la oxigenación de los tejidos perineales que han sufrido el traumatismo en el proceso de parto. Lo que haremos es mejorar la síntesis de colágeno y elastina. El colágeno es la parte que tenemos en el tejido conectivo, en los ligamentos, la parte que da firmeza a los ligamentos es el colágeno. Nos interesa tener un colágeno de buena calidad y nos interesa mucho regenerarlo cuando ha habido un gran traumatismo en el tejido. Entonces, vamos a procurar que se produzca un retensado de la musculatura, del suelo pélvico y de los ligamentos periuretrales. ¿Por qué? Pues porque la incontinencia tiene mucho que ver no solo con la musculatura, sino también con el tejido ligamentoso. Vamos a hacer de nuevo un esquema. De nuevo estarás tú y este es tu suelo pélvico. Aquí estaría el ombligo. Aquí está el pubis y aquí tendríamos la parte más baja de la espalda y las vértebras, una encima de la otra, hasta arriba, hasta la cabeza. Aquí delante lo que tenemos es el conducto de la uretra, por donde expulsamos la orina. Y aquí dentro, al final, está la vejiga. Inmediatamente detrás está la vagina y encima de la vagina la matriz. Y después tenemos el canal anal con el recto y todo el resto de vísceras que tenemos a nivel abdominal. La cuestión es que, para que el pis que acumulamos aquí, en la vejiga, aquí estamos acumulando el pis, mientras no estamos yendo a orinar, entre micción y micción, pues para que este pis no se nos escape cuando hacemos algún esfuerzo, al hacer un esfuerzo con los abdominales y aumentar la presión aquí a nivel abdominal, para que no se escape, lo que tenemos es un esfínter, es verdad, pero no sería suficiente este esfínter para realmente conseguir retener y que no se abra la puerta de la vejiga. En realidad tenemos un ligamento, ligamento que tiene también un poco de músculo, que va del pubis, de este hueso que tenemos aquí delante, y es como una lazada, que lo que hace es asegurarse de que cuando hay algo que hace aumentar la presión aquí en la vejiga, la puertecita no se va a abrir con demasiada facilidad. ¿De acuerdo? Por eso nos importa mucho tener en muy buen estado ese pequeño ligamento o ese tejido músculo ligamentoso para evitar los escapes. ¿Y cómo lo hacemos? Pues bien, nos ayudamos de la electroestimulación muscular, del entrenamiento de los músculos del suelo pélvico, te enseñamos a entrenar los músculos del suelo pélvico en situaciones de esfuerzo, pero no solo eso, nos ayudamos de esa tecnología que consiste en la aportación de energía a nuestros tejidos, ya sea, según elija el terapeuta, ya sea en subtermia, sin hacer levantar la temperatura de tu tejido, o ya sea en aprovechando el efecto de la vascularización y provocando que aumente la temperatura, para potenciar el efecto de nuestro tratamiento. ¿Has oído hablar de la transferencia eléctrica capacitiva resistiva del TECAR? Pues bien, INDIVA fue la inventora del TECAR. Es la aplicación, la combinación de aplicación del electrodo capacitivo y resistivo para hacer llegar la radiofrecuencia a nuestros tejidos y que se puedan ver beneficiados por el efecto de este tratamiento, la regeneración del tejido y la nutrición del tejido gracias a este tratamiento. ¿Y cómo lo aplicamos? Pues me puedes acercar, por favor. Gracias. Aquí tenemos un modelo con el que vamos a hacer un simulacro de tratamiento. Este es uno de los electrodos que se utilizan para el tratamiento de INDIVA ACTIV. Lo que voy a hacer es colocar este electrodo en la espalda baja o glúteos de mi paciente y por otro lado, tengo este otro electrodo que es el que voy a estar utilizando en mis técnicas de terapia manual. Puedo estar indicando a mi paciente que haga algún tipo de ejercicio, puedo aplicarle a nivel abdominal si lo que me está preocupando son las estrías o puede que, si se trata de un problema con la cicatriz de la episiotomía aquí a este nivel, puede que me interese atender a esta estructura junto con técnicas de terapia manual en la zona. En algunas ocasiones nos interesa también aprovecharnos de la existencia del electrodo intracavitario con el que hacemos un tratamiento desde el interior de la vagina. Las contraindicaciones que tiene este tipo de tecnología son las mínimas, de hecho son menos que en la mayoría de aparatos que estamos acostumbrados, aparatos de electroterapia que estamos acostumbrados a utilizar los fisioterapeutas desde hace años. En resumen, tu cuerpo necesita ayuda para deberas recuperarse después de haber pasado por un embarazo y un parto o una cesárea. No te conformes. Trátate esa episiotomía o ese desgarro, esa cesárea, las estrías, el dolor en las relaciones sexuales, la incontinencia. El tratamiento no va a requerir de una sola técnica. Vas a hacer ejercicios, te van a hacer terapia manual, vamos a utilizar la tecnología INDIVA. ¿De acuerdo? La cuestión es que el tratamiento nunca va a ser desagradable, siempre va a ser indoloro y eso sí, va a requerir de tu parte. Pues bien, si te ha interesado, espero que sí, el contenido de este vídeo y te ha ayudado a comprender en qué te puede ayudar la tecnología INDIVA después de haber pasado por un embarazo y un parto o cesárea, te invito a buscar más información y suscribirte a este canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!